Hola, buenas tardes, yo soy Fabio, este es mi video de Lego Ninjado Este modelo trae 231 piezas y 3 muñequitos Ok, vamos a empezar el video Esta es una bolsita número 1 Trae, creo que, dos instrucciones Una son de mejor tamaño Y una bolsita Empezamos con la número 1 Y este caso Empezamos con la número 1 Mi, 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 mi y Mi, 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 mi ¡Gracias! 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 No, está listo calle. Empezan. Esta... Esta... y esta... Estamos armando la, a una arma. Y, ¿qué le falta a esto? Solo vamos. Ok, y listo. Luego, empezamos con esta. Vamos a poner esta aquí. Y esta aquí. Esto. Vamos con el número 3. Vamos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.